En esta ocasión les compartiré un ejemplo de análisis de modelo análogo de un sitio nocturno que es bastante sencillo para demostrarles que en cualquier lugar cerca de donde ustedes viven podrán realizar este estudio y de alguna manera buscar en internet alguna información para poder tener todavía más soporte visual. Este es un lugar que se llama Alcazaba Bar en Lodge. Es situado en la ciudad de Ginotepe, como ustedes saben una ciudad que tiene un sentido de estilo colonial y ubicado exactamente en ese sitio. Se los estoy mostrando con unas flechitas indicativas para que podamos ver lo centralizado que está el sitio, como hay dinamismo urbano, por ende van a haber usuarios que van a hacer uso de él. Es importante conocer los hitos o áreas nocturnas o centros de entretenimiento nocturno que existen cerca de él para poder generar competencia visual y el nivel de diseño entre ellos. Hay seis áreas grandes importantes, entre ellas un supermercado, una pizzería, otra pizza, un café, un pollo y un palín. Esas son las más grandes. Cabe señalar que hay otros sitios de otro tipo de comercio. Aquí podemos ver la visualización, tanto interno como externo, de cada uno de ellos, visualizando qué criterio interior es el que se encuentra en el contexto cercano, es decir, en los alrededores, en estos sitios que estamos comentando. Esta es la vista interior, donde se encuentra una barra en el bar y una terraza, la cual cuenta con elementos de interior rústicos, se puede ver utilización de madera, utilización de ladrillo, en este caso fachaleta, lucido a piedra y toques rústicos en lo que es la conformación. En la parte interior tiene unas salas un poco más acogedoras, donde el diseño no está bien plasmado, sino que más se puede mostrar. Algunos elementos como que quisieron alinearse a un estilo moderno, pero la parte de la casa colonial se vincula y el tipo de bancos que colocaron en las mesas del bar, pues no están tan alineadas a un estilo específico. La conformación aproximada de un esquema arquitectónico de la área es de esta manera. Se accede a una área de mesas o se accede al área de barra de la calle. Hay una terraza, hay una zona VIP, resguardada y cuidada, hay una zona de mesas y la zona de asados o de cocina, para que ustedes se den una idea de cómo pueden conformar su esquema sin necesidad de hacer una planta tan detallada. El estilo identificado es el ecléctico, es decir, que hay combinación de estilo, no es uno definido, no tiene un estilo predominante, ya que es vernáculo, es bastante tradicional y al mismo tiempo combina con unos toques modernos. Lo importante es analizar el sitio y ver cuál es la trascendencia de su contenido, en este caso comercial.